casu deja en claro que no hay romance con cristiano dal pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al vídeo si te gustó e interesó la nota fue apenas hace una semana cuando causó revuelo el supuesto romance entre cristiano dal y la cantante y rapera argentina casu ambos fueron los que originaron esa especulación cuando en antigua guatemala se les captó tomados de la mano disfrutando de un paseo y más adelante se dio a conocer que viajaron juntos a barcelona españa lugar en el que la rapera participó en un festival y no da la acompañó y presumió en su actuación en su cuenta oficial de instagram por supuesto que al captar los juntos de la mano y paseando causaron la especulación de un incipiente romance entre ambos artistas pero ahora casu ya aclaró el tema a través de una entrevista realizada por jessy cervantes casu habló sobre cristiano dal y dijo la pasé súper bien como que fue una sorpresa en verdad no lo tenía planeado yo sólo fui a ver el show y surgió de repente cantar juntos y cantamos mi canción favorita si te falta alguien se llama y a mí me gusta mucho su música contó la cantante posterior a esta respuesta el locutor cuestionó sobre su situación sentimental debido a que casu suele realizar muchas canciones referente al amor y los sentimientos que se desencadenan por lo que aclaró como que me gusta escribir sobre eso vivirlo no sé si tanto pero escribirlo sí ella detalló que por el momento se encuentra enfocada en su carrera artística y dándole promoción a su disco de nombre nena trampa por lo que piensa que el amor es complicado en estos momentos y es por eso que se encuentra soltera sobre cristiana aseguró que ambos se encuentran con agenda llena por lo que no están en busca de una relación y dando fin a este asunto aseguró no bueno y aparte con todo lo que trabajamos siempre mejor no se intenció con esto deja en claro que si hubo una intención de romance se le acabó y ambos decidieron que cada quien por su lado traje con gusto me yo y Gracias por ver el video.